ah oye por dios vea me rehuso a pensar como las mujeres de hoy en día le montan cacho a los hombres carajo porque es que mi compadre Joacundo tiene esa cabina así pelada y es de solos de abacacho ah no hombre y lo mas berraco es que llego a la casa de el y el mismo me presenta al mozo y la mujer de el eso que es hombre ah eso que es por dios que hay que ser una persona bastante inconsciente ese que es una persona bastante inconsciente no una canallada hombre ah como va a ser una cosa de esas pero bueno ya me esta cogiendo la tardecita aquí dale para mi casa ya no asi tampoco hombre carajo por dios mi amor usted duerme con él allí en la cama o yo no amor venga duerme a casa hombre duerme con él allí en la cama vea que hace rato no lo veía ay hombre usted sabe que ahí esta con su primo y usted sabe que hay que tratarlo bien usted sabe muy bien o no bueno amor está bien ajá bueno duerman allá que yo duermo acá carajo jajajajajaj la serie esta aqui con el primo suyo yo este viaje si se da cuenta no sé qué vamos a hacer entonces no pero será para afuera y y y y y y y ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Fíjate, Sebastián! ¡No, no! ¡Soy campesino y vengo de Montes! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Hey! ¿Qué pasa aquí, carajo? ¡Ya amaneció y López montado! ¡Pies encima! ¡Mi mujer, usted está desnuda! ¡Ay, amor! ¡Hey! Es que me dio mucha calor ahora en la noche ¡Hombre! Yo tengo todo aquí porque me salí de orinar ¡Mmm! Bueno, pues, sí, señor ¡Ah, carajo! ¿Cómo durmieron? ¿Bien? ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Ah, bueno! ¿Viste cómo durmió? ¡Muy bien! ¡Cómo estaba! ¡Ah, bueno! ¡Estoy muy cansada! ¿Estás cansada, ah? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué está cansada? ¡No, cansada! Que ayer hice mucho oficio Sí, ella estuvo lavando los platos Barrió la casa, toda la casa ¡Mmm! Bueno, bueno, sí! ¡Levanta ahí la! ¡Ah, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Oiga, ¿cómo vamos, compadre? ¡Hombre! ¿Qué es que lo trae por aquí? ¡No! ¡Iba de ahí lo a visitar! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Eso es importante, hombre! ¡Venga, compadre! ¿Y cómo le juega a usted con el supuesto primo de su mujer? ¿Supuesto primo? ¡Son los primos hermanitos! ¡Hijo de dos hermanitos! ¿Cuál primo de qué es? ¡Abra los ojos, compadre! ¡Abra los ojos! ¿Y qué tengo que yo abrir ojos ahí, compadre? ¡Jeje! A las personas así que son llegadas a su casa hay que atenderlas bien y lo que yo hice fue ella durmió con la mujer mía y yo... ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Pues yo dormía abajito ahí al lado de la cama para darles una buena atención a los muchachos ¡No son los primos! ¡Compa! ¿Usted está loco? ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Dependiendo de las personas que se le cede la cama ¿Pero qué es que usted me quiere insinuar con eso? Si son los primos hermanitos pues Dios te puede vaciar ¡Ay, primo hermanito! ¿De qué, compadre? ¡Hombre! ¡Abra los ojos! Únicamente le digo que abra los ojos pues yo abra los ojos que usted tiene ahí ¡Abra los ojos! ¡Solamente le digo eso! ¡Eso es lo que le dejo ahí! ¡Abra los ojos! ¡Aaah! ¡Aaah! Mi mujer hermanito es lo que me ha dicho la mujer no entiendo ¿Qué es que pasa con este señor? ¿Qué es lo que ve ahí de raro? ¡Jeje! ¡Bajo! Oiga, esta noche me huevo bien! ¡Ja! Yo nunca había dormido en esa casa y esta vez que llegó el barburo ahí ¡Ah! Oiga, me dio la oportunidad O sea que vos sos el tipo que le esté comiendo a la mujer a mi compadre un lugar no me le estoy comiendo mujer a nadie ¿Cómo que no se le está comiendo a la mujer? ahora si es en trinco que son primos hermanitos es lo que no se le hace a nadie es lo que no se le hace a nadie es lo que tú le dejan eso no se le hace a nadie esto no se le hace a nadie ¿Usted qué cree? Mi compadre Huacundo es un hombre decente ¿Oye? Ese es un hombre decente y ese padre es decente que lo embolate ¿Ves cómo voy a caer? ¿Ves cómo voy a caer? ¿Ves cómo voy a caer? ¿Ah? Eso no se le hace a nadie Claro, ahora entro ahí a la casa ¿Ah? Con son de primo a mangasen a la mujer a mi compadre Huacundo hombre, y mi compadre Huacundo inocente claro, es que él no sabe nada Eso no se le hace a nadie Y yo por mi compadre Huacundo voy a desaparecer cualquier que sea, el que se me cruce en el camino Eso no se le hace a nadie No se le hace a nadie No se le hace a nadie ¡Ey! 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 ¿Qué es, hijo de dios? ¿Cómo es que va? Nada, nada, es que me estaba persiguiendo un perro Ah, no, no, mi hijo, denle para la casa ¿Ya comió, adicto? Sí, ya comí Ah, no, pues venga para la casa No, no, ahora yo voy Hombre, venga para la casa, que allá no está su prima Vaya para allá Ay, hombre, denle para allá esa demasía Hombre, yo vengo Hombre, hágale para acá, hombre Ah, carajo ¿Y qué, qué? ¿Cómo es que es la relación de ustedes dos y su primo? ¿Bien o no? ¿Cómo la está pasando? ¿Está bien? Sí, sí, bien Ah, bueno, vamos para acá Soy campesino Soy campesino Soy campesino Amén